Hola, estamos en el capítulo número 17 de mi serie Mis Discos Favoritos Bueno, estamos estrenando ahí portada nueva en el sitio de YouTube Así que bueno, tratando de hacerlo mejor para que esta serie, que la están viendo muchos amigos Y también recibo varios comentarios de diferentes personas Está saliendo adelante, así que buenísimo Hoy, con uno de mis grupos favoritos De esos grupos que ya desde la adolescencia me cambiaron la vida Esos grupos que es muy, muy, muy difícil poder elegir un disco Así que bueno, voy a tratar de situarme entonces en los primeros años De toda la discografía extensa del grupo británico Yes ¿Sí? Yes, que fueron uno de los grandes creadores del rock sinfónico Que es un subgénero dentro de otro subgénero que es el rock progresivo De la década de 70 Tanto Yes, como Genesis, como Emerson Leick and Palmer Por esos años que se disputaban el trono de los grandes grupos de rock sinfónico Así que bueno, hay mucho para mostrar, voy a tratar de que no se haga largo Así que rápidamente voy a pasar por este disco Que es el debut de 1968 La formación de Yes Estaba integrada por John Anderson en la voz Chris Squire en el bajo Peter Banks en la guitarra Tony Cage en los teclados Y Bill Brufford en batería Con esta formación Y es Edita su disco debut en el año 1968 Vamos a pasar rápidamente al segundo disco Que es Tiempo y una palabra Del año siguiente Y que 1969 que sale en 1970 Ya en la etapa Se ve el primer cambio Está el guitarrista Steve Howe Quien va a ingresar al grupo Luego de la grabación De Tiempo y una palabra Pues el guitarrista de la grabación Es todavía Peter Banks Y bueno Como el grupo se estaba poniendo Digamos más pretencioso En el tema de los arreglos Y a donde quería encarar el proyecto Peter Banks No se sentía cómodo Digamos Y Abandona el grupo Y es reemplazado por Steve Howe Que le va a dar Un toque Y un sonido Que es característico de IES Si Bien Estamos en el segundo disco Para estos discos IES Era un grupo Si bien Se veía la complejidad En sus arreglos Con mezcla De Lo clásico Del mundo del jazz De las armonías Difíciles Estaban dentro de Lo que se llamaba Un formato canción Del rock progresivo Si Entonces El primer cambio importante A IES Se va a establecer En uno de mis discos favoritos Que es The IES Album Si El álbum de 1971 Ya si Con Steve Howe En la guitarra De manera Estable y definitiva Si No solo en una foto Si no que Le da una coloratura Diferente Muy diferente A la que tenía El grupo Y el grupo empieza a abordar Otro tipo De Canciones De composiciones Con temas más largos Steve Howe Tiene un tema solo Con guitarra acústica Se llama The Clap Si Que va a ser Digamos Una característica Del grupo Empezar a tocar Los temas También Solos Los temas grupales Y Solos también En los discos Si Un álbum Que tuvo Una recepción Espectacular Y bueno Es un super clásico De Yes Un disco muy recomendado Que es The Yes Album Eh Eh No sé Si me quiero detener Al leer los temas Es el disco Que trae Toda la gente buena Es el disco Que trae Perpetual Change Y Starship Trooper Todos clásicos De grupo Acá Yes Empieza a cambiar el sonido Y empieza A Disparar Eso del rock sinfónico Si Pero bueno El grupo Quería ir a más Quería ir a más Quería ir a más Y No podía ir a más Con su tecladista Tony Cage Eh Que tenía ciertas limitaciones Para lo que Por lo menos John Anderson Y Chris Squire Creían Eh Para llevar la música Más adelante Y bueno Todos estos conflictos Eh Llevaron a A sacar A Tony Cage Del grupo Y Poner A un nuevo tecladista Que es el que Le va a dar La onda definitiva Del sonido 10 Que es Rick Wayman Es un tecladista Que Manejaba Eh Todo tipo de teclados No Como Cage Que tenía Era muy limitado En el uso Digamos De cantidad De teclados Que para La época Esa De la fundación Del rock sinfónico Era fundamental Ya en mis manos Tengo el cuarto disco 10 Que es Frágil Y que es uno De mis discos Favoritos También Acá Ya con la formación Super clásica Y más reconocida De Yes Entonces ya con Steve Hope Que había entrado En el disco anterior Y Rick Wayman Si En los teclados Con toda su Grandeza Si Eh No me salen Horas palabras De grandilocuencia Si Tocaba Con una capa dorada Y le dio Una visión A Yes Eh Aparte de lo musical También de De grupo Pomposo Y grandilocuente Si Que para mi Claramente Fue el que Lo posicionó A Yes Digamos Como El rey Del rock sinfónico Si Sin ninguna duda Obvio que me gustan Genesis Con su época Sinfónica Con Peter Gabriel Y Emerson Lagan Palmer Tiene obras maravillosas Que en algún momento De la serie Vamos a tratar Si Pero me parece Que Yes Es el grupo Que representa mejor El rock sinfónico En todos los sentidos Ya acá Eh Tenemos Eh Las tapas Si La primer tapa Ya de Roger Dean Si Que va a ser El diseñador Gráfico De De estos años Eh De Yes Bueno Acá como dijimos Entonces Eh Aparecen grandes clásicos Del grupo Como vagabundear Voy a mostrar el interior Del grupo Porque bueno Ya en los discos de vinilo Digamos Esto Bueno Este interior Digamos Donde tiene toda la La información Y las letras Para dejar la contratapa Al diseño Si Para dejar la contratapa Al diseño gráfico Y no llenarla Digamos Con Con los datos Y no eso Ponerlo adentro Bueno Vagabundear Está en este disco Eh We We have heaven El lado sur del cielo Y Long distance Run around Tristeza por un día Y corazón del amanecer Que es un gran clásico De Yes Como dijimos Rick Wayman Graba Latas y Brahms Que es un tema Su tema En solitario Eh Y tristeza por un día Steve Hogue También graba Su tema En solitario Hay un pequeño Tema De Bill Brafford 5% de nada Digo pequeño Por la duración ¿No? Pero es un temazo Eh Donde él se luce Y bueno Es un disco Muy característico Y clásico De la época Del rock sinfónico Tengo muchísimo Para hablar Así que Voy a Cada disco Se merecería Un poco más ¿Sí? Llegamos a la cumbre De la cumbre Del rock sinfónico Que es el disco Close to the age ¿Sí? Es un disco De tres temas Y acá Y es como que Establece Por decirlo así ¿Sí? El tema De un lado del disco Un tema solo ¿Eh? Un tema de 20 minutos Que es la suite Close to the age Cerca del abismo Y Está Y tú y yo Y Siberia en Catru Del otro lado O sea que Todo el disco Son Tres temas ¿Sí? La Duración De los temas También es un Sello y característica Del rock sinfónico Otra vez Con la gráfica De Roger Dean ¿Eh? Y con la formación Entonces clásica De IES Mostramos el interior Del disco ¿Eh? Verdaderos cuadros Y obras de arte ¿Sí? Que se aprecian Mucho mejor En los discos De vinilos Que en las ediciones De CD Si es que Hay ediciones Eh Tan completas ¿No? Con las letras Con todos los gráficos Con los interiores Bueno Es el disco Considerado El disco Del rock sinfónico ¿Eh? Close to the age Del año Entonces 1972 ¿Eh? 72 Donde el grupo Llega Al punto Más Alto ¿Sí? Más alto Eh De esta trilogía Que sería The IES album Fragile Y Close to the age Que es El punto Cumbre Del rock sinfónico Bien Tengo para mostrar De esas Presentaciones De esos discos El disco Triple IES songs No quiero que se pierdan Digamos Esta gráfica Porque tenemos Una gráfica De Roger Dean Y como es un disco triple Yo no sé si se llega a apreciar Eh Son Son libros ¿Sí? Todas estas gráficas Están dentro del disco Es algo Maravilloso E imperdible Los diseños de Roger Dean Crean muy característicos De IES Entonces un disco triple Es un disco triple Las ediciones CD Están en 2 CD Y acá en vinilo Están en 3 ¿Sí? Bueno Como dato al margen Eh Nada Ese fue el regalo Este Cuando yo también Secundario Fue el regalo De mi abuelo ¿Sí? Me preguntó que quería Y yo le dije Bueno Quiero el disco Triple en vivo De IES Que era algo Medio incomparable Eh Para Para alguien Que ahorraba De a poquito Bueno Todos los temas De esa época ¿Sí? Todos los temas De los primeros discos No me quiero Extender Como dije Mucho más Estoy mostrando Las tapas de Roger Dean Y los discos clásicos De IES Bien Voy con 2 más Rápidamente Cuentos de los océanos Topográficos Lo catalogan Como ya La pretensión De la pretensión De IES Eh Ya son Es un disco doble Con 4 temas Es Cada tema Ya dura Veinte y pico De minutos Y ya Bueno La crítica Ya lo considera Como ya Demasiado ¿Sí? Eh Demasiado Demasiado Para mí Es una obra De arte bellísima ¿Sí? A mí me encanta No son discos De fácil Escucha Para esos que Están acostumbrados A escuchar Digamos Canciones más cortas Son todas Sweet ¿Sí? Acá están Todos estos músicos Muy influenciados Por la música clásica Están muy influenciados Por la música clásica Y por Y por otras Ondas ¿Sí? Donde bueno Acá el tiempo Eh Son suites Pequeñas Eh Suites musicales A mí por supuesto Es una música Me encanta Por eso la estoy recomendando Bueno Después de este disco Ya Que está Todo compuesto Por John Anderson Y Steve Cove Rick Wayman Eh Considera Que Que bueno Que ya es demasiado Que él ya no entiende Esta música Y que ya Y es Eh Se salió un poco Del foco Y pretende Ser cualquier cosa Y Rick Wayman Decide dejar el grupo Para esto Ya Luego de En las giras Del disco triple Que mostré Eh De Yesong Ya Bill Brouford Eh Miembro fundacional Deja el grupo Para irse a tocar En King Crimson Entonces tenemos ya Grabaciones con el nuevo baterista Que es el que se va a quedar Por siempre Y es que es Alan White Eh Ingresa en las giras Presentaciones De De Close to the Age Y ya Definitivamente Graba Acá Entonces El disco Cuentos de los océanos Topográficos Donde Es el último disco De la primer ida De Rick Wayman Eh Bueno Todo esto Culmina una yapita Yapita más Si Acá los fanáticos Van a estar contentos Les estoy tirando Mucha data Pero bueno Estas músicas No hay muchas formas De resumirlas Si Por etapa Este es un disco Que sale en el año Eh 1975 Y es Yesterday Eh Que bueno Ante la El boom De IES En el mundo Eh Sale como Recopilación De los primeros dos discos Que mostramos Si Esos discos Que habían quedado Tan perdidos Si Después de todas Las grandes obras De IES Bueno Es una selección De temas De los dos discos Si Que es un disco Compilación Pero la yapa Es que Está un tema De Paul Simon Eh América En una extensa Versión De 10 minutos Eh Grabada Por la última Formación De IES De IES De IES De Close to the Age Si Con Rick Wayman Y Bill Brouford Todavía Eh Bueno Con esa formación Está ese tema Que figura solamente En este disco Y Eh Eso Eso Si Se está cerrando acá Una etapa Nos estamos digamos Excediendo del tiempo Que siempre Nos tomamos acá En la serie Para que no se haga Tan extenso Y la historia de IES Va a seguir En otros capítulos Bueno Espero que les haya servido Yo Ahora de la imagen final Me voy a quedar Entonces con Close to the Age Como disco Clásico Y característico De la formación De IES Espero que Les haya servido Toda esta información Escuchen toda esta música Que es muy rica Y bueno Hay que tomarse De acá Su tiempo Y es El sello De una época Que es La Primer mitad De los Setenta Nos vemos En el próximo capítulo De Mis Discos Favoritos Chao Hasta luego Adiós ¡Gracias!